Música Nuestro futuro está en juego, por un trabajo digno, apoya la manifestación Tú que nos miras, también te están recortando, apoya la manifestación Pensionista, desempleado, apoya la manifestación Di no a los recortes sociales, di no a los recortes de tu pensión Di no a los recortes de tu prestación por desempleo, manifiestate ¡No nos viene! ¡UNEDE! 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 ¡UNED ¡Gracias! 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 Cuando el matrimonio es de los seis, ya no es el matrimonio, Mario. Resistiré, aunque me quiten todos, aguantaré los años de gobierno del PP. Y aunque el diario de la U no sea el nodo, y es que manden mi destino, sea de la U de hoy, resistiré. ¡Oye, prepárate que lo hablas de otra vez! ¡Oye, prepárate que lo hablas de otra vez! ¡Oye, prepárate que lo hablas de otra vez! ¡Unido jamás será vencido! ¡Unido, el pueblo unido jamás será vencido! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Esto nos pasa por un gobierno pasa! ¡Esto nos pasa por un gobierno pasa! ¡No te pas! ¡No se ven! 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 ¡No se ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Yo voy tan bien, a la vuelta de la sierra, a la vuelta de la vida, yo por ellos más, yo por ellos más. Gracias.